Soy Juan Daniel y soy Prepa José Martín y estoy aquí porque me agrada y me simpatiza, porque he aprendido muchas cosas, además de que los maestros son agradables y te apoyan en todo momento. En esta escuela no solo estudias, también te enseñan a hacer y a practicar diferentes proyectos, hay diferentes talleres, lo más bonito es que cada día aprendes más y conoces nuevos amigos, así como también te desenvuelves y te expresas en lo que más te gusta. En cada taller y en cada proyecto que hay en la prepa, es algo diferente porque aprendes diferentes cosas que puedes emplear en tu vida y que sirven para sobresalir. Ser prepa es una experiencia agradable que se vive cada día de la semana, el estudiar es un aprender y ese aprendizaje en la prepa ayuda a sobresalir, por eso ser prepa es ser grande. ¡Gracias!